Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a este braserillo del 5 de abril de 2016. Un braserillo que comenzamos con temas, la verdad es que cada vez es más difícil organizar un programa de estas características. Y les voy a explicar por qué. Porque es que pasan cosas continuamente. Es decir, uno no para de recibir información, esa información que debe uno asimilar, que debe contrastar, que es lo que se recomienda para estar bien informado o por lo menos sacar una propia conclusión. Y es que llevamos un mes de abril que además de traernos agua, que ya era hora, por cierto, aunque escasa, está un día lloviendo y para. Bueno, pues podría estar un poco más equilibrado el asunto, ¿no? Pero debe ser la técnica o la tónica general que tenemos en todos los temas, ¿no? La verdad es que este martes, bueno, pues tenemos temas importantes. El paro, que ya parece que fue de antes de ayer, pero no, o más tiempo, ha bajado el paro en el mes de marzo. No tanto como se esperaba o no tanto como otros años, pero ya son tres años consecutivos que está bajando el paro en Castilla-La Mancha, impulsado por la Semana Santa. Importante tema o un dato a tener en cuenta y con esa expectativa de que la cosa pues siga funcionando así. Sin embargo, los españoles ahora dicen que la inestabilidad política o este impas que tenemos en tema de gobierno, pues hace que baje la confianza. Confianza del consumo que ha bajado nada menos que 14 puntos. No había hecho falta que hubieran hecho la encuesta para comprobarlo, si uno se mueve un poco en el tema empresarial para notar que ya desde las pasadas elecciones ha habido como un ligero descenso considerable del consumo. Un descenso, yo creo, más natural que provocado. Es decir, cuando la gente ha visto que no había un gobierno claro, sin darse cuenta prácticamente, pues ha dicho, ojo, vamos a guardar algo por lo que pueda pasar. Bueno, en cualquier caso, además de eso, hay otros muchos temas. Temas que vamos a tratar esta noche, como por ejemplo, llegó Panamá. Y llegó Panamá con una lista de un hacker que entró en una empresa y nos ha sacado una serie de listas opacas en las que figuran nada menos que el señor Pedro Almodóvar, que ha suspendido toda la promocion de la película Julieta debido a ello. O, por ejemplo, Familia Real, en este caso, como hemos visto en las imágenes, el futbolista Messi, que lo niega todo, como ya lo hizo en su momento. O Putin, por ejemplo, o el presidente argentino. Es decir, una larga lista del nuevo escándalo, entre comillas, que habrá que analizar y que habrá que estudiar. Algunos son los que tenían esas cuentas y que deben dar, o por lo menos esperar a esa investigación que está realizando Hacienda en España y en los respectivos países, lo mismo. El propio gobierno de Panamá se ha ofrecido para ayudar o apoyar a aquellos países que vayan a hacerlo. Eso por una parte. Por otra parte, les vamos a hablar de cerca y de temas de Castilla-La Mancha. No sé si a usted le sorprendió o no un ataque de una cuarentena de buitres a unas vacas que acababan de dar a luz. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente unas aves que son carroñeras, es decir, que se alimentan de restos de animales muertos, deciden atacar a animales vivos? ¿Por qué? Bueno, pues tiene una explicación. Y la explicación no es que se hayan vuelto locos ni estemos en una película de Hitchcock y que estemos hablando de los pájaros, sino que hasta hace poquito se dejaba que muchas reses, muchos animales pudieran estar en el campo muertos para que las aves carroñeras se pudieran alimentar de ellos. Si llegó de repente algún sabio o ignorante, no sabemos por qué, o alguien recomendado o aconsejado por, porque ya saben ustedes que esto funciona así también en este país, y dijo que todas las reses muertas tenían que ir a un contenedor. Pues si rompemos el ciclo de la naturaleza, pasa esto y cosas más graves aún. Por ejemplo, el que tengamos una alerta cinegética por exceso de conejos en La Mancha, ole, o una alerta cinegética en Guadalajara por exceso de ciervos. Muy bien, pues nada, ahora hay que matarlos. Bueno, pues si dejamos que las cosas lleven su ritmo, contamos con todos los sectores, ecologistas, agricultores, especialistas y todo lo demás, pues a lo mejor conseguimos no llegar a estos extremos, como ha pasado toda la vida, y que en definitiva hemos convivido y dejamos convivir y que se hagan todas las acciones y actividades que hasta ahora se han hecho y que no hay que buscar más. Bueno, de todo ello vamos a hablar esta noche con Antonio González Jerez, director de ABC en Castilla-La Mancha. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Con Pepe Gamarra, del Partido Popular. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tenemos con nosotros a Pilar Barroso, de Ciudadanos. Buenas noches. Muy buenas noches. También a Fernando Amo, de Ganemos Toledo. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Damos la bienvenida a Iñaki Errazquín, de Podemos, Castilla-La Mancha. Buenas noches. Encantado de estar aquí. Bienvenido. Y también a Juan Montes, periodista. Buenas noches. Bienvenido, Juan. Hola, buenas noches. Bueno, no sé por dónde queréis que empecemos, porque como hay para todo, Antonio, te dejo elegir que como tú eres del atleti como yo, estará pendiente de... y como Pepe. Bueno, te lo has comentado, como siempre nos toca hablar, tenemos mensualmente nuestra ración de paro, desempleo o empleo. Pues empezamos por ahí, como bien has dicho, ¿no? Yo creo que, además, yo creo que lo has comentado ya, ¿no? Se trata, en este caso, abordamos unas cifras que tienen que ver con la estacionalidad, ¿no? Pues la Semana Santa que define en gran medida, o prácticamente en su totalidad, el comportamiento. Ha sido un buen dato, aunque como bien has dicho, no ha sido el mejor de los últimos tres años. Creo que ha sido el segundo o el tercero. El año pasado fue mejor. Y, lógicamente, todo es debido a la estacionalidad. Podemos, digamos, entrar en qué servicios o qué sectores, mejor dicho, han sido los más afortunados en este caso. Como es lógico, natural, el sector servicio ha sido que se lleva la palma, pero también hay otros importantes en la región que han sido beneficiados. Y si, una vez que, digamos, exponemos las grandes cifras, yo creo que, efectivamente, por introducir algún tipo de novedad o ir más allá de las puras cifras, habría que preguntarse, efectivamente, si podrían haber sido mejores, ¿no? Y si podrían haber sido mejores, no se deberá, pues, precisamente, a esa incertidumbre política que todo lo, digamos, lo afecta en este país en este momento. Yo creo que tanto las conversaciones como el paro, como muchas otras cosas, están, en gran medida, afectadas por esta internidad larguísima, larguísima, yo creo que es inapropiada, como es lógico, la más larga, yo creo, de la democracia española. Y, bueno, yo creo que el hastío que produce en la gente es evidente. Y, lógicamente, eso se traduce, como bien has dicho, en el consumo, en el consumo, pero, sobre todo, también las expectativas de las empresas, ¿no? Hay empresas importantes que, lógicamente, quieren saber qué va a pasar. Es que es lógico y legítimo. Es que me parece lo normal, lo natural, que un país esté regido por un gobierno legalmente constituido. Y no es el caso. Y no es el caso. Y todo lo que prolonguemos en esta situación, lógicamente, va a producir esa reticencia por parte de grandes empresas o pequeñas, incluso autónomos. O sea, no nos vamos a referir solamente a grandes empresas, sino también al pequeño autónomo, que a lo mejor considere que este momento no es el mejor para él, hasta ver exactamente qué sale del gobierno. Porque, claro, no es lo mismo que hubiera una gran coalición en este país, PSOE, Partido Popular y Ciudadanos, que la otra opción que se baraja, que es el PSOE con Podemos y toda una larga lista de partidos. Porque, lógicamente, las ofertas económicas de unos y otros no son iguales. Es evidente. Entonces, claro, todo esto produce, pues, vamos a esperar. Y ese vamos a esperar supone ralentizar, lógicamente, la situación económica. Juan, periodista. Sí, efectivamente. La creación de empleo depende fundamentalmente de la inversión. Si no hay expectativas claras de inversión y una situación que puedas planificar a medio a largo plazo, es bastante difícil que se genere la confianza empresarial y de consumidores necesaria como para poder generar empleo. Esta situación, obviamente, la situación política de impacts en la permanente, en la que ya llega a ser irritante en que nos encontramos, conduce a eso. Pero también hay que tener en cuenta que no estamos precisamente mundialmente en un momento muy positivo. Hay crisis en los países emergentes, hay crisis en China. Las expectativas de crecimiento en la Unión Europea no son nada halagüeñas y encima tenemos el problema de una situación en la cual no podemos, si yo en estos momentos tengo unos dineritos para invertir, me voy a pensar mucho hasta no saber qué perspectivas tengo. Y las perspectivas no son nada halagüeñas. Yo pienso que vamos a una situación política de elecciones con lo que eso conlleva de tener un gobierno formado fácilmente y como mucho, como muy pronto, de aquí a octubre. Eso puede ser bastante insostenible. Luego tenemos otro elemento más. La política exterior en España está totalmente frenada también por la interinidad del gobierno. Los empresarios, hay varios empresarios que tenían expectativas de hacer negocio a través de una serie de viajes, por ejemplo, programados por Felipe VI, etcétera, que no los han podido hacer. Con lo cual también esas perspectivas de negocio en el extranjero se frenan. Obviamente esta situación no es sostenible y cabría demandar a los líderes políticos españoles que empiecen a pensarse realmente hasta dónde están llevando a este país en esta situación. Partido Popular, Pepe Gamerra. Hombre, pues yo la verdad es que estoy de acuerdo con las dos personas del mundo del periodismo en que hay un stand-by de las inversiones tanto nacionales como internacionales en nuestro país expectante saber qué pasa porque el dinero es muy miedoso y efectivamente a las grandes fortunas invertir en España le da igual que invertir en Alemania, en Estados Unidos o donde haga falta. Busca la rentabilidad y la seguridad y si aquí desde luego no se las damos, pues evidentemente ese dinerito se invertirá en otros países. Pero bueno, yo me quiero quedar con los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística del último marzo y que son positivos. ¿Que podrían ser mejores? Por supuesto, pero bueno, aquí a nivel nacional el paro ha bajado en más de 58.000 personas, prácticamente muy similar a las de hace un año que fueron 60.000. Es que en todo un año, en este año, se ha reducido el paro en 357.000 personas, lo cual indica que se está manteniendo en torno al 8% del descenso del paro interanual. Son datos positivos que tenemos que trasladar a la población. No vale con ser pesimistas y decir que esta situación no es buena, porque evidentemente no es buena, pero vamos a mejor. Pero no solamente es que ha bajado las cifras del paro, es que han aumentado y mucho las afiliaciones a la seguridad social. Un dato muy positivo que nos permite asegurar las pensiones, que nos permite mantener el estado del bienestar, los gastos de la seguridad social, de la educación, de la sanidad. En concreto, en marzo, han aumentado las afiliaciones en 138.000 personas. La tercera subida más alta de toda la serie histórica. Por lo tanto, los españoles están llevando a cabo un esfuerzo muy importante y tenemos que ser positivos y trasladar también algo de ilusión a la gente, no solamente lo negativo, pero es que no solamente a nivel nacional, sino que en todas las comunidades autónomas, y si queréis podemos analizar la nuestra, que es la que nos interesa, claro, pues también baja el paro y suben las afiliaciones a la seguridad social. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todas las fuerzas políticas para continuar en esta senda. Nosotros, y es bien sabido, hoy día hay 17,3 millones de españoles trabajando, y nuestra idea es que en 2020 haya 20 millones de cotizantes a la sociedad social. Algo que permitirá asegurar las pensiones de nuestros mayores. Recordamos, por favor, tenemos dos minutos de exposición de temas cada uno. No intentaré alargaros por respetar a los demás. Gracias, Iñaki, de Podemos. Bueno, lo primero, daros las gracias por haberme invitado, porque realmente para mí es un honor estar entre gente tan ilustre, sobre todo porque yo soy un humilde concejal de un pequeño pueblo de Toledo, que es chozas de canales. Que no es poco. Pero en este caso, hablando del desempleo, el ser de chozas de canales viene muy bien, porque es meter el dedo en la llaga del paro, en la localidad de chozas de canales, en la provincia de Toledo y en la región de Castilla-La Mancha. Yo entiendo que los datos han dado positivo, como comentaron los compañeros, efectivamente, 3.521 menos parados en CLM, en Castilla-La Mancha, 58.216 menos en el Estado español. Pero los que vivimos en chozas de canales, a veces te paras a pensar y dices, ¿será que ha bajado por los suicidios? Porque, claro, por el desempleo, porque se haya creado empleo, no parece que haya sido, por lo menos, en chozas de canales. No sé si sabéis, según publicó recientemente El País, siento mentar a tu competencia, Antonio, pero es así, fue el 71,16% de paro en lo que se cifra la situación real a fecha de hace 3 o 4 meses de chozas de canales. En chozas de canales hay una coyuntura política curiosa, porque de 11 concejales, es un pueblo de 3.800 personas, nos corresponden 11 en el Pleno del Ayuntamiento, y hay tres personas del Partido Popular, dos personas del Partido Socialista Obrero Español, y una persona de Ciudadanos. Luego hay cuatro de un partido, que se llama Queremos, que lo forma gente, que se juntó alrededor del antiguo alcalde del pueblo, que se llama Antonio Antuna, y después estoy yo, como verso suelto en este panorama político, que pertenezco a Chozas y Puede, que es una candidatura de Unidad Popular. Misteriosamente, de lo que estáis hablando aquí, allí ya se ha producido, que es la grosse coalición, es decir, allí están gobernando en equipo de gobierno tres personas del Partido Popular y dos personas del Partido Socialista, y las alcaldesas del Partido Popular. Luego hay un don tan credo, que es el señor de Ciudadanos, que anda allí un poco que no se sabe, pero que es el que ha permitido ese gobierno y el que ha impedido una moción de censura para corregir los problemas. ¿Por qué digo todo esto? Porque nosotros presentamos en un momento determinado un plan de empleo muy estudiado, muy, muy estudiado, que asegurábamos y seguimos asegurando, lo que pasa es que cada vez tenemos menos tiempo para hacerlo, que en cuatro años puede bajar 50 puntos el desempleo en Chozas y Canales, recurriendo a la economía social. Voy cortando, no te preocupes. Recurriendo a la economía social, con un programa de cooperativas tuteladas. Eso se sabe en el ayuntamiento y no se hace ni caso, y se prefiere sepultar en la más absoluta inopia la operación de Chozas y Canales por no ceder políticamente por una serie de cuestiones que luego podemos hablar. Muy bien. Ciudadanos. Bueno, pues nada, igualmente muchas gracias por habernos llamado otra vez y por estar aquí y compartir este ratito con vosotros. Bueno, en relación al paro, hablaba el Partido Popular siempre de los aspectos positivos, que esta noticia de los 3.521 desempleados menos en nuestra comunidad son, pero yo no dejo de mirar la cifra de no ser capaces de reducir en 4.100.000 y pico habitantes que en este momento en España se encuentran en desempleo. Castilla-La Mancha no es una isla y por lo tanto también ese desempleo se ve. Y desde luego en los municipios, yo soy también concejal de un pequeño pueblo en Recas, de aquí de la zona de La Sagra, y el 26% de la población está en paro. Me preocupa muchísimo, además, esa población de gente joven, menor de 25 años, que está en torno al 55%, que no ha llegado a tocar baza siquiera en el empleo. La apuesta tiene que ser una apuesta mucho mayor y una implicación no solamente institucional, que creo que debe producirse, sino sobre todo una apuesta también por el compromiso de las empresas, yo hablo en Castilla-La Mancha, pero creo que a nivel general. Deben, bajo mi punto de vista, de evitar en la medida de lo posible este empleo que se está creando en este momento, que yo creo que es un empleo que no es estable, no es un empleo estable, y por lo tanto esa falta de estabilidad en el empleo lo que va a provocar al final es una desestabilización general en la población. La gente no va a poder salir de sus casas, no va a poder coger autonomía, que en definitiva es lo que se precisa. Y además, me gustaría desde aquí, puesto que hay muchísima gente que ve este programa, hacer un llamamiento a los inversores en esta provincia, en Toledo y en Castilla-La Mancha en general, y a los que ya están ubicados, en la medida de lo posible, no implantar autoservicios, autopagos, en fin, eliminarlo. En la medida de lo posible, la gasolinera, los centros comerciales, cada día vemos más, cada vez que vamos a comprar o vamos a servirnos a un surtidor de gasolina, cómo el empleo se va perdiendo, y esa es la única forma de generar empleo y la única forma de generar riqueza. Si no hay empleo, la gente no podrá comprar, y entonces... Si llegará un momento que oiremos un anuncio en televisión que diga, consulte al cajero de su farmacéutico, en vez de al farmacéutico, ya poco más que con el internet ahí en el cajero, preguntamos sobre las cualidades de la medicina que queremos pedir, ¿no? Llevas toda la razón del mundo, es decir, hay que ver hasta qué punto en España podemos permitirnos el lujo de tener establecimientos low cost, que luego no son tan low cost, porque luego habría que analizar los riesgos, si están realmente controlados algunos servicios básicos que deben de tener esos servicios, y que luego, pues bueno, pues que tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Además, un contrasentido, si tú no generas más consumo, el consumo se genera con gente trabajando. Claro. Es un poco sentido común. Es decir, es una contradicción completamente, si todos hacemos servicios por robots, como dices tú, entonces, ¿quién trabaja? ¿Quién consume? A ver, bien es cierto, y los sabios, los sabios de la economía mundial dicen que al final el ser humano tendrá que trabajar menos porque las máquinas nos irán sustituyendo, pero bien, al final las máquinas tienen que ser controladas por seres humanos, y al final de alguna manera esa riqueza o ese trabajo se irá haciendo. Ahora, eso es una cosa y otra es la ridiculez. Es decir, que ya no son máquinas, ya son establecimientos que digamos que es que no tienen ninguna seguridad, que hay elementos peligrosos, como son las gasolineras, y que luego, por otra parte, pues bueno, es que no se ve tanta horror, o sea, es decir, bueno, porque dices tú, bueno, es que me estoy ahorrando un céntimo, dos céntimos, tres céntimos, pues mire usted, prefiero dar un puesto de trabajo y ayudar a una gasolinera, que por lo menos me da la confianza y me puedo quejar, ¿verdad? O sea, incluso me puedo quejar. Te hemos dejado abandonado, Fernando, pero bueno, como sé que me vas a hablar de tu libro. Bueno, bien, pues para concluir... Para concluir el paro, hablando del paro. ¿Estáis de acuerdo con lo que hemos dicho ahora o no? Sí, perfectamente. Además, no solo temas gasolineras, ¿no? Ya hay centros comerciales donde ahora mismo, pues hay autocajas y auto... O sea, claro, ya es que ni siquiera te van a dejar trabajar de cajero, ¿no? Ya me dirás qué vamos a poder hacer. Claro, claro. Bueno, a mí me gustaría, bueno, en primer lugar, siempre es bueno que disminuya el número de personas que aparecen registradas en las estadísticas del paro, aunque la gran mayoría de los que nos sirvieron la caña en Toledo o en Cuenca o en La Manga, en esta Semana Santa, pues han vuelto otra vez al paro, porque los contratos son así de precarios, ¿no? Y eso lo dice, pues, el Instituto Nacional de Estadística, que publica una encuesta que cuantifica el número total de horas que se trabajan en España. Entonces, pues, esta mañana, que he tenido un poco de tiempo para preparar esto, pues me he ido a esa estadística y he comparado el dato de 2011, cuando había 300.000 personas más registradas en el paro, y el dato de este trimestre, cuando hay 300.000 personas registradas en el paro menos, y resulta que el número total de horas trabajadas antes, con más parado, era superior al número de horas trabajadas ahora. ¿Qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que los contratos que se hacen, se hacen por menos horas legales. No quiere decir que la gente trabaje menos horas, como todo el mundo que está contratado en estas condiciones conoce, ¿no? ¿Qué quiere decir esto también? Pues esto quiere decir que los trabajadores que tienen la suerte de tener un trabajo, pues como les pagan menos horas, pues son más pobres, y como son más pobres, pues tienen menos capacidad de consumo. Y son más pobres, y eso se ve también, ahora cuando vamos a hacer la declaración de la renta, en las encuestas de salarios de la agencia tributaria, donde la inmensa mayoría de los que figuran como asalariados en esas encuestas, pues ganan muy poco dinero, apenas llegan al salario mínimo español, que es de los más bajos de Europa. Y además, resulta también curioso que todos los años el Instituto Nacional de Empleo, el INEM, que dedica una parte del dinero a pagar subsidios y prestación, pues de un tiempo a esta parte resulta que tiene superávit en esas cifras, ¿no? Es decir, que le sobra dinero para pagar subsidios y para pagar prestaciones. ¿Y por qué pasa eso? Pues eso pasa a consecuencia de que el trabajo y los contratos de trabajo son tan lamentables y tan precarios que la gente no llega a cubrir las cotizaciones necesarias para poder alcanzar el subsidio o el desempleo. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, nos queda un minuto y medio antes de terminar este bloque e ir a publicidad. No sé si alguno de vosotros quiere añadir o cambiamos de tema. Yo quiero destacar una cosa. Como es habitual, durante estos últimos tiempos, el descenso del paro en el sector servicio es exponencialmente mayor que el de otros sectores y, en concreto, el único sector donde ha aumentado el paro ha sido en el colectivo de gente que busca un primer trabajo. Si seguimos en este plan, todo este optimismo del que hablaba PP, yo creo que nos va a durar dos años. No se puede crear una estructura medianamente sólida laboral y de confianza en el consumo y, por tanto, de beneficios a las empresas si seguimos con este tipo de contrataciones y seguimos con este tejido laboral absolutamente precario. Eso es pan para hoy y hambre para mañana fijo. O sea, se han puesto las bases, lo que pasa es que... Sí, las bases, pero es que llevamos ya un montón de años con las mismas bases y seguimos teniendo un empleo súper precario, súper cutre. Juan, un montón de años no, perdona. Perdona, tú mismo has dicho y has reconocido que estamos viviendo una crisis internacional y España no es ajena a esa crisis. Por supuesto. Así las medidas se han adoptado tarde y, lógicamente, cuesta digerirlas. Se están dando pasos en positivo y las cifras nos avalan que las reformas que ha llevado a cabo el gobierno han dado la vuelta a la situación donde se destruían 3 millones y medio de puestos de trabajo. Ahora se están creando puestos de trabajo. ¿Qué hay que hacer mucho más? Por supuestísimo. En el momento en que se agudice la crisis internacional, dada la precariedad del tejido laboral en este país, volvemos al 25% de paro. Juan, tú estarás conmigo que lo que no vale cuando has puesto unas medidas que te están empezando a dar resultados positivos... Pero no se está cambiando el tejido productivo. Lo que no vale es decir ahora, ¡fuera! ¡Vamos a arrasar! ¡Vamos a publicidad! Gracias, fuera. Ñaki, por favor, tenemos que ir a publicidad. Tú lo has dicho, ¡fuera! ¡Nos vamos a la publicidad! Volvemos ahora, dentro de un instante.